A mi corriente es voral, en donde te conocí, con el finito y botín, de la vida me refugí. Mi pelo se hace canción, cuando te quiero cantar, entonces el corazón y el alma quiere soñar. Yo no te sabré por qué, ni cómo llegaste a mí, en cambio no olvidaré, trataré de que te perdan a ti. En el camino es un trigo, elígena que encapitar, se encuentra mi corazón, en el finito y botán, bajo el cielo azul, te atortaré, nunca te olvidaré, incluso a proteger en la soledad, en mi objeto de solo se canta, a mi mismo pie. Corriente, provincia, otra tierra donde nací, oye mi paz con buen amor, esta canción para mí. Si quieres alguna vez, memoria de lo que fui, acuérdate de una vez, y de una noche de ti, acuérdate de un fascín, acuérdate de un amor, que tú eres 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 un amor. Si quieres alguna vez, me gusta lo que me, la dicha de me, la de mi, 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 la de ¡Dalícito! ¡Viene!